Es probable que se lleguen a infectar a estas personas que han estado manteniendo una cuarentena estricta, una reserva estricta, y que ellos se infecten y lleguen a los hospitales, como se está viendo en otros países. El médico infatólogo Raúl Montalvo Otivo, responsable del tratamiento de pacientes COVID-19 en el Hospital Daniel Alcides Carrión, advirtió a la población ante la declaración del Gobierno Central sobre el levantamiento de la cuarentena focalizada. Explicó que el comportamiento del virus en otros países se vio después del culminado de la cuarentena. Se incrementaron los casos, donde tuvieron más casos en la primera etapa. Y ese comportamiento ondulante que se está viendo en otros países también se está viendo en Perú. Hace unos días, hace unos dos días, se ha reportado 11.000 casos en un solo día en Perú, que ha sido similar prácticamente a uno de los picos altos en julio. Y esto se debe a los incrementos de casos debido a la liberación de la cuarentena en algunos lugares. ¿Esto ocurre también a nuestra región? Sí, es probable que en Huancayo, en Junín también, con la liberación de la cuarentena tengamos pacientes, un incremento de pacientes en relación a las semanas previas. Los que se infectarán serán las personas que mantuvieron la cuarentena estricta y ahí se vienen las complicaciones. Se lleguen a infectar a estas personas que han estado manteniendo una cuarentena estricta, una reserva estricta, y que ellos se infecten y lleguen a los hospitales, como se está viendo en otros países. Y esto nosotros lo calculamos con un índice de replicación viral, que tenemos periodos de incremento, periodos de baja, sobre todo cuando hay liberación de cuarentenas. Indicó que para fines de octubre se presentarán el incremento de casos, se volverá a llenar los servicios de hospitalización y UCI. Sin embargo, no se cree que sobrepasen el pico más alto del mes de julio. Además, ahora ya se cuenta con ambientes equipados y personal más preparado. Pero sí vamos a tener nuevamente un incremento, con salas nuevamente probablemente llenas, pero no nos da tiempo como para liberar camas estos días y no tengamos saturación de camas para fines de octubre. Finalmente dio algunas recomendaciones. Las medidas de protección deben ser individuales, cuando van al banco, en el carro. Debe ser indispensable el lavado de manos, alcohol, gel, mascarillas, protectores faciales. Después de estar en la calle, al llegar a casa, dejar todas las cosas y prendas en la puerta para su desinfección. El hogar debe tener alcohol al ingreso o gel al ingreso de la casa. Tienen que tener jabón líquido sólido en sus baños. De preferencia toallas tratables o toallas personales, porque el virus también está en estas toallas. Y la higiene, la higiene constante, todas las superficies con lejía, dejar todos los insumos en la puerta de la casa, los zapatos, la vestimenta que se sale dejar en la puerta de la casa.